¿Qué es el espacio de arte de la Fundación OSDE? Dibujé con ellos en ese espacio y los ubiqué desde abajo hacia arriba y desde atrás hacia adelante, en una sinergia que lo desestructuró hasta hacerlo perder su lógica. Era como una especie de arquitectura imposible, disfuncional. Los peatones y su contexto, la calle, fueron incluidos en la escena a través de la magia que producía el reflejo del vidrio a través de sus brillos, generando así una dinámica cambiante y viva. El espacio real aparecía conectado al tiempo en múltiples capas de sentido.